Bueno queridas amigas, un domingo más de bodas, bautizos y comuniones. Hoy vamos a seguir un poco con la mezcla del estilo del vídeo el jueves, porque esta semana va de estilo go, pero llevado a los eventos de la primavera. Y empezamos con el primer look directamente. Bueno, este maravilloso look, es un look muy a lo, a que os recuerda a alguien, muy a lo Rania de Jordania. ¿Os acordáis de aquella Rania de Jordania que iban dando, no sé si fue en la boda de Letizia y el rey Felipe? Bueno, llevaba aquella maravillosa falda que era de encaje hasta los pies. Esta no es hasta los pies, es por debajo de la rodilla, bastante por debajo de la rodilla, pero a mí me ha parecido maravillosa y el color maravilloso. Y la llevaba con una blusa blanca además. Entonces bueno, la falda que llevo, a mí el conjunto me parece poco visto y elegantísimo, sencillo, pero bonito y favorecedor. La falda es de Zara, la he encontrado en Zara y esta es la etiqueta. ¡Muy, esta va a chica de la falda! Y la camisa es de mi colección, acaba de llegar, es la camisa blonda. Y fijaros los bordados y las transparencias tan maravillosas que tiene la camisa. Una camisa del principio un poco hippie, que hemos vestido mediante una falda de encaje y los complementos para llevarlas a los BBC, ¿no? Por ejemplo, pues podría ser para una boda, perfectamente. Podríamos ir así vestidas, ¿no? Para una comunión, si en vez de coger este bolso joya, bolso joya de mi colección que ya lo saca varias veces, pues en vez de coger el bolso joya, cogemos por ejemplo la cartera Lili un oro, ya queda más sencillo, o unos zapatos en nube sin tanto brillo, bueno, podemos un poco quitarle, o sea, que no lleve tanto brillo, ¿no? Relajar el conjunto, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que el conjunto como me gusta es con esto, ¿eh? No lo digo, o sea, para mí este es el conjunto, que es... Llevo unos pedazos de complementos impresionantes, bueno, los pendientes preciosos que llevo, ya los enseñé en el vídeo anterior, son de Collado Román, ya los había Collado Román, los podéis buscar en Facebook, perfectamente, o en Google. Llevo el zapato Aerin Bugambilla, o perdón, Aerin Marsala, que el Marsala con los nudes queda divino, que tiene plataforma interior. Aquí le he metido un buen tacón a la falda, porque este largo de falda, como no le metas tacón, pues no luce tanto, ¿no? Cuando... Este largo criminal, ya sabéis, que es con un buen tacón. Pero fijaros que el conjunto tiene una mezcla muy interesante, porque llevo un peinado como súper desenfadado, ¿no? Una cola de caballo así súper desenfadada. Una camisa a priori desenfadada, pero que está llena de cosas ricas, ¿no? De un trabajo rico. Y una falda muy ya más vestida, ¿no? Por el encaje de la falda, y unos complementos top. Pero muy suave de maquillaje y con poca joya. Y al final te hace una mezcla, pues muy rania, muy Juliana Aguado. Desde aquí aprovecho para saludar a todas las seguidoras argentinas y a todas las latinas, que sois muchas. Muchas gracias por estar ahí. Y voy a hacer el paseillo de la boda. Bueno, amigas, vestidazo, conjuntazo, o sea, cómo estamos de guapas, ¿eh? Con esto. O sea, esto parece una mujer. Cómo vas de guapa, vamos. Bueno, aquí me he marcado yo, ¿eh? Me he marcado yo un conjuntazo de noche que te mueres. ¿Qué nos serviría? Ah, bueno, el conjunto anterior también nos serviría para un domingo de ramos, perfectamente. Me encanta para un domingo de ramos. Pero sí los brillos. O sea, le quitamos el bolso de brillo y le quitamos a lo mejor el zapato con tanto brillante. Y es perfecto para un domingo de ramos, ¿vale? Un poco por ir dando ideas. Aquí me he marcado yo el conjunto del evento nocturno maravilloso. Podría ser una boda de noche. Podría ser, por ejemplo, chicas para las que sois de Sevilla, las que venían a la feria de Sevilla, una noche del pescaíto. Que es la noche en que se inaugura la feria de abril y el encendido de los farolillos, ¿vale? Que es la fiesta de aquí de Sevilla, una de las fiestas más grandes, ¿no? Y donde más arreglados vamos, donde más se luce la mujer, pues sería perfecto también para el pescaíto. Bueno, me doy la vueltecita. Un poco seguimos con el estilo go, pero llevado a nuestro favor para ser súper guapas, para estar atractivísimas, ¿no? Chaqueta de Smoking, que ya el jueves os saqué esta chaqueta de Smoking en negro, pues yo arrasa con todas las chaquetas de Smoking de Zara, me las he llevado todas. Aquí tenéis la etiqueta, chaqueta de Smoking de Zara, ¿eh? Yo me la he cogido casi que no me puedo abrochar, pero así es como me gusta para que marque la figura. Vosotras siempre tengáis la talla que tengáis siempre apretaditas, que os va a favorecer mucho más, sobre todo en las chaquetas, ¿eh? Los vestidos regular, no hay que apretarse tanto, pero en lo que lleváis encima, apretadlos, porque además después las chaquetas ceden un montón y se nos queda un poco más ancha. El vestido, maravilloso. De los nuevos vestidos de la colección. Bueno, un sueño. Ah, bueno, chicas, notaréis que estoy ya algo morena. El vestido se llama vestido belleza, ¿eh? ¿Cómo le he puesto yo al vestido? Porque es que esto es para que nos luzcamos nosotras como mujeres. Me diréis, vale, Nuria, pero es que, alguna. Es que tengo los brazos un poco más colgones, ¿qué tal? No, para eso está la chaqueta. Si tienes los brazos un poco más colgones y no los quieres enseñar, no te quites la chaqueta, una rebequita cortita, algo que te disimule, ¿vale? Pero por lo demás lo podemos llevar. Y además, ¡qué buen tío Pepe! ¡Qué buenas tapas y qué buen vino! Me voy a tomar yo con este vestido porque no hay problema de barriguita, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho yo con este vestido? Que perfectamente podría llevar durante la mañana con unas sandalias, por ejemplo, de piedras, en plan hippie, con un bolso más grande, dándole un aire mucho más bobo, para transformarlo y llevarlo a una boda nocturna. Pues he cogido y me he puesto, fijaros, qué collar más bonito. Este es de Collado Román, Collado es que hace muchas cosas con perlas, yo tengo uno muy bonito. A mí me gustan así, largos, que te los enredas, si quieres más corto, más largo, que juegas un poco con ellos. Y, comodísimo zapato, no de un tacón exagerado, sino más bien de un tacón medio, modelo, la azulita lila, como es, ¿eh? Estilazo total. ¿Vale? Mi media bronce de calcedonia, como siempre. Y os decía lo de que ya he hecho un poco más morenita, porque ya estoy utilizando la crema de Mercadona, de Hacendado, que todos los años recomiendo, ¿vale? Como se me ha olvidado hoy, tres o cuatro cosas que iba a traer, la crema, otra cosa de belleza también que iba a traer, unos cuantos trucos para los pies, para que no os duelan ahora que pasamos al calor. He pensado que la semana que viene, cualquier día, os voy a hacer un directo con todos esos trucos, y así los podéis apuntar de cara a la primavera, ¿vale? Me traigo las cremas, los no sé cuántos, los elementos de los zapatos, y la hacemos, ¿vale? Lo prometo. Bueno, pues nada, chicas, yo creo que... Ay, la alfombra es esta. La lucha que llevo con la alfombra, de verdad, es una cosa increíble, vamos. Es que siempre está torcida. Bueno, me cojo mi bolso joya y voy a disfrutar este evento nocturno. Bueno, amigas, vestidazo, ¿eh? Vestidazo muy también a lo primera dama. Yo podría ser una primera dama, que lo soy, soy Melania, ¿no? Y en uno de mis viajes oficiales, ¿no? De mañana, que vas saludando, que vas con otras primeras damas hablando y tal, llevar este vestido con mi cartera, mis tacones, iría fabulosa. Pero, por ejemplo, Domingo de Ramos. Vestido ideal para Domingo de Ramos. Vamos, súper alegre, suave, dulce. Comunión de mañana. Perfecto para una comunión de mañana. Este precioso vestido que os enseño hoy es de mango. ¿Vale? La etiqueta os la voy a enseñar ahora mismito. No sé si la estoy poniendo bien. Creo que no. Así. ¿Vale? Vestido de mango. Muy bonito. Lo que sí que os recomiendo una cosa. O sea, yo no sé por qué mango este año está haciendo las tallas pequeñísimas. Que normalmente yo a lo mejor cogía una 38 de allí o una S y me estaba bien. Es que ahora me tengo que ir a la M. Entonces aquí creo que he cogido la talla esta. Y a mí me queda, que es la S, y a mí me queda pequeña. Y yo creo que me quedaría mejor una M. De hecho, me he tenido que cerrar esto con un alfiler porque es demasiado escote. Entonces, que os vayáis a una tallita un poco mayor de la vuestra, ¿eh? Porque viene chiquitito. Por lo demás, el vestido tiene una tela súper agradable. Me parece elegantísimo. Lo he combinado con unos maravillosos pendientes de estos semipreciosos, de los que se pueden comprar, ¿eh? De Collado Román, con esta lágrima verde agua. Juego con las flores del vestido. Para, como zapatos, le he puesto el modelo Doria en nude. El Doria es este zapato que tiene el piso de goma y por lo tanto resulta muy cómodo. Que en su versión un poquito más bajita, ¿eh? Para que no quede tan alto, tenéis el Verdi. Y, bueno, un clásico que siempre queda bien. Pulserazo también de Collado Román. Y como último broche, para dar un poco de contraste, la cartera Lilium, pero esta vez en verde, ¿no? Para que no se me vea tan pastel, ¿no? Para animar un poco el conjunto. Y, bueno, yo creo que las comuniones de este año están solucionadas. Y los domingos de Ramos, ¿no? La semana que viene, los vídeos, los dos, van a ir sobre la Semana Santa, ¿vale? Vamos a intentar que vayan sobre Semana Santa. No sé si irá para dos vídeos, pero por lo menos uno de ellos irá de Semana Santa. De ideas para cómo vestirnos, ¿no? Y, bueno, con este conjunto ya he terminado nuestro BBC de hoy. Muchas gracias por estar ahí, amigas mías. Espero que os haya gustado. Un beso enorme para todas. Que sigamos en lo alto, top, 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 en nuestra azotea. Y ya sabéis que, bueno, que los vestidos y, bueno, algunos de los vestidos y todos los zapatos y bolsos de este vídeo, los tenéis en nuriacobo.com. Consejo siempre que lo compréis por la web porque es lo más rápido. Y que si no, de todas formas, podéis llamar al teléfono o escribir al WhatsApp 628 93 61 11 o al 954 21 13 24. Los vídeos en YouTube, suscribiros, porfa, y si no, en Facebook. Y a todas, desearos la mejor semana.